Este video de Summons, vamos a tirar Summons en la cuenta del buen Sebas GX, vamos a tirar una rotación, él está priorizando lo que sería sacar a Shuna y a Milin, y pues bueno, si bien le va, pues también sacará un Remuro. Estoy, no estoy solo en este videito, estoy junto con Dance, estoy junto con Ibiza y Foxplay. Bueno, vamos a darle macizo a esto y que salga todo y esperemos que tenga mucha suerte en nuestro buen Remuro. Como son varias cuentas las que vamos a hacer en este videito, vamos a hacerlo, saltarnos las animaciones feas, nada más. Entonces vamos a darle primera rot, primera multi. Están tirando todos a la vez. Silencioso. Silencio. Pocho. Espera. No, si se puede. Segunda multi. Ahora se vio un pocho. Acá saltamos. Fuimos tremendísimos aquí. ¿Cuántos diamantes tienen? Ahí es que peor en rojo. Es que peor ahí. 2500. Bien. Se está bien, se está, no se está dejando, no se está dejando. Sabe que vea. En esta ya sale un SSR. Uno o dos. Ocho, pocho, pocho, pocho. No se está queriendo dejar. Y está más o menos. ¿Cómo es? Full counter. Full counter. ¿Se viene Shuna o mi name? ¿O home? Full counter. Está en medio más adelantito, ahí la dejamos, ¿no? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Hasta luego, luego! ¡Vamos! ¡El Rimuru nuevo! ¡Muy bien! ¡Let's go! ¡Let's go! Le salió el Rimuru a la tercera... ¿Tercera? No, cuarta. No, cuarta. Cuarta multi. Cuarta multi. GG, ¿eh? Lo malo de ver tu directo con delay es que me acabas de spoilear. ¡Skip! Un Rimuru con cabello gris. ¡Skip! Mira, salió un Rimuru con cabello gris. Un Rimuru con cabello gris. Súper exclusivo. ¿Qué más? ¡Ojo! Nada, pero... ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Epo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Ese! ¡8-1! ¡8-1! ¡Vamos! 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 ¿Cómo el código que me mandó Pensche? Me learnt beso Es que fea... Ahí está Shuna y otro Rimuru viejo Viejo sabroso Me lo imaginé y todo canoso y con barba ¿Te sale algo bueno en la de respeto? Te mandé mi código porque se me olvida luego ponerlo No mames Nave, estás haciendo las diarias postas No, 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 es que... Quería hacer los anuncios y como se quedó buggeado mi cochina de Demon Dije mejor lo hago en el blue porque si no... Pero ya está Yo estoy haciendo un pico de las anteriores Falta miel también, falta miel Dale que manda Igual en la... En la caja de... De recompensa donde recibimos donde Los diamantes cuando se hace el mantenimiento y demás Ahí te regalan, ya te dan una reliquia al top Sí, sí, sí Te dan un cofrecito, ¿no? Y... Esto está muy bueno, eh? Me siguen, ya te dan un cofrecito Te dan un cofrecito para hacer la reliquia al primer personaje que quieras Pues al revés, ¿no? Segurola Voy a quitar un rato esto para abrir el... 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 Lo único que no le voy a hacer reliquia es al Rimuru viejo Yo te recomiendo que sí la hagas Y si no se la vas a hacer es porque te falta... El projoso es un peo Algún antiguo, alguno de Timor Fighters Pero yo te recomiendo que quieres Te recomiendo que... Te la hagas la... la reliquia Hermoso Pero... ¿No sé cuál es la reliquia de todos? Sí, pero... Las reliquias también se pueden usar en el King of Fighters Así que si te faltó hacer la de Kyo, Terry o algo Se las puedes aprovechar Ah, ¿en serio? Para otro, sí Ah, mira El Kenma, no le va a hacer la reliquia al Rimuru viejo al Sur Porque se la va a hacer a Kyo, que no se la... no sé eso Eh... En serio Es el más pollo de las unidades Y ahora sí puedo poner la pantalla en Pau No Es el mejor por esta persona Y otro Rimuru verde, Dios Tres Rimuras en unas... Esta rotación está jugado Estuvo bien, eh Más en asegurado si... Y... Yo creo que sí Yo creo que sí Cuatro de seis, ¿no? No, no, no Bueno, Kaiser Hacemos uno multi de los tres En simultáneo, a ver qué pasa Este, este Pero la cuenta de dos Oh, pues ya la Ya la hice Le acabo la rotación La rotación No, pero usando la cuenta del siguiente O si vas a continuar, no importa Gracias, gracias Gracias a ti por participar Espero que les haya gustado este videito Recuerden darle like, suscribirse Compartir con todo su salud Hasta la próxima Dale